Bueno, hola amigos del Club de Alibook, este es apenas un unboxing del nuevo Kindle. Seguramente muchos estaban buscando el Kindle Touch, pero a mi me pareció mucho mejor el Kindle básico, porque el Touch parece, según escuché, que no tiene buena recepción táctil todavía. Así que este sería el Kindle, si no me equivoco es el Kindle 4, que viene después del Kindle con teclado, que todavía está a la venta. Pero bueno, vamos a verlo. Así llega en la caja, vamos a sacarle esto. La primera caja es esta. Como verán todo muy lindo, estilo Amazon. Sacamos esa caja, viene la otra, ahí abrimos. Acá no es la parte de atrás, que no hay nada. Y está el Kindle. Aquí está. Como verán tiene, es realmente, supuestamente 30% más liviano que el anterior. Pantalla de 6 pulgadas, ink. Bueno, acá abajo está el botón para prender. Les voy a mostrar un poco la parte trasera, para que vean cómo es. Ahí pueden ver, cosa de Amazon. Bueno, acá yo ya configure la contraseña, que les recomiendo. Como este no tiene teclado, este es el botón para escribir. Acá sin que lo vean voy a poner la contraseña. ¿Listo? Y acá me pueden ver la pantalla principal. Yo ya estuve cargando varios libros, gracias justamente al club del ebook. Estuve viendo qué era lo mejor para subir libros y demás. Y estoy usando un software que se llama Calibre, que también me recomendaron en el club del ebook. Que por ahora está funcionando perfecto, convirtiendo los archivos. En realidad son tres pasos muy simples. Y bueno, los PDF la verdad es que no funcionaron realmente bien. Así que no lo recomiendo realmente, salvo que... O sea, quizás sí para un PDF corto, pero no para un PDF demasiado largo. Por ejemplo, acá tengo el de Steve Jobs, que la muestra es realmente muy larga. O sea, creo que es casi un 25% del libro, si no me equivoco. Con lo cual, está bastante bueno. Bueno, acá está el botón de Home, derecho. Después tiene el botón de opciones. En el mío tienen el trackpad, digamos. Como les había mostrado el teclado. Y el botón para ir para atrás. Que ahí ven, volvió a la última pantalla donde estuve. Bueno, como pueden ver, ultra delgado. Bueno, esto fue todo. Solamente un breve repaso y unboxing del nuevo Kindle. Bueno, acá los botones no los había mostrado. Bueno, espero que lo hayan disfrutado.